Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo proyecto de juego. Yo soy Albert y el día de hoy vamos a jugar la séptima parte de Battlefront 2 versión 1.0 y veremos, veremos cómo nos va esta vez. Creo que nos quedamos en Mustafar, me parece. Creo que es lo que sigue la gran batalla épica de Obi-Wan contra Anakin, así que vamos a darlo todo por el todo. No sé qué bando nos va a tocar, ni siquiera sé si no me va a tocar Obi-Wan. Bueno, aquí es Skywalker, ya lo usamos una vez. Espero que nos toque Obi-Wan esta vez. Así que, vamos allá. Dice, Mustafar, medidas preventivas. La amenaza separatista ha resurgido y acecha en la órbita de Mustafar. Vamos allá. Aquí están las navecitas volando por ahí. Están los genocianos dando sus giritos por ahí en Mustafar, al parecer. Ah, parece ser que vamos a jugar una batalla galáctica, si no me equivoco. Y estaremos del lado de Anakin, como el Lord Darth Vader, que es. Vamos a ver cómo nos va. Si recuerdan muy bien, la última vez que jugamos una batalla galáctica, pues, no nos fue tan bien, así que... Vamos a ver qué tal nos va esta ocasión, o sea... La misión, ¿cuál será? Los droides han invadido la nave. Destruye la nave de desembarco y rechace el abordaje. Ok. Vamos a destruir la nave. Oh, tenemos una invasión aquí. Oh, qué rápido, qué rápido acabamos de... De Valer Wilson aquí. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es vencer a estos droides que están aquí. Son demasiados, así que... Tendremos cuidado. Está, toma, toma, maldito droide. Creo que se han vestido para esta gala con un poco de colorcito verde, pero eso no les servirá para defenderse de... Oh, estamos muriendo aquí. Necesito munición. Una granadita, a ver cómo les va. Sí, murió uno. Excelente. Tenemos que... Creo que tenemos que destruir esa nave que está ahí. Sí, ¿verdad? Tiene una... Antes de que nos destruyan, ¿por qué? Si no, no queremos una evasión droide en nuestra nave. Lord Vader no querrá eso y nos dirá... ¡Malditos troopers! ¡No sirven para nada! Bueno, es... ¡Malditos troopers! ¡No sirven para nada! No podrán contra nosotros. Listo. Iremos directo a la nave a destruirla. Muere, maldita nave. Unas cuantas granaditas te harán daño y morirás. Yo sé que sí, yo sé que sí. Oh, están apareciendo droiders de nuevo. No hay otra manera de destruirlo más rápido como la otra vez. Creo que tendremos otra arma. Sí, genial. Era lo que estaba esperando. Cambia, cambia de arma. ¡Maldita sea! Nos van a matar aquí. Tengo que correr otra vez a agarrar vida. Quiero no volver a morir en lo que llevamos de partida. Así que hay que tener mucho cuidado. Otra vez se cambió el modo de arma. Esta que es como semi-automática y dispara los lásers hacia la ventona. Pero no importa, no importa, no importa. Somos el mejor trooper de la orden, así que... Pero aquí hay muchos droides, maldita sea, siguen apareciendo. Ok, un cañonazo más. Uh, falta poquito, falta poquito. ¡Dispárenle, dispárenle, maldita sea! Soy el único que está disparando. ¡Dispárenle, dispárenle, maldita sea, maldita sea! Ok, ok, mueran. ¡Uf! ¿Cómo era eso de ver los objetivos? Porque sin querer lo acabo de cerrar. Ya no recuerdo cómo se ven. No recuerdo cómo se ven, pero... Creo que se ve a dónde tenemos que ir. Tenemos que descubrir unas cuantas naves, al parecer. Y como saben que soy tan malo volando, pues dicen al ver, tendrás que hacer esa misión volando. Sabemos que vas a perder. Queremos que pierdas. Esta cosa de tener que matar a los... Esto no dispara muy despacio. Está bien, tenemos que conseguir otra nave. Esta no nos iba a servir para nada. Destruye ocho casas enemigas. Ahí está la misión que tenemos que hacer. Así que... Tenemos que conseguir otra nave. No sé cuál será la mejor para esta misión. Una Kispire rápida. Creo que esta nos va a servir. Ocho casas enemigas. ¿En qué lío nos hemos metido? Tengo la peor puntería para esto. Y otra vez vamos a morir. No vamos a nada. ¡Maldición! Soy bueno para estas naves. Usaremos otra nave. A ver qué tal nos va. A ver si con esta podemos vencerlos a todos. Espero que sí. Ahora se dispara un poco más rápido. Saben que él... He olvidado cómo se... Creo que tiene una opción para... Para señalar un objetivo. Pero no me acuerdo cómo era. En la primera misión lo hicimos. Nos ayudó un poco. Pero... Se me acabo de olvidar. Me refiero... No a la primera misión del primer episodio. Me refiero a... A la... A la misión que jugamos. Cuando usamos las naves. Y que creo que no nos fue tan bien que digamos. Pero... Hicimos el mejor esfuerzo posible. ¿Qué es esta madre? Se me voltea tanto. Creo que si tuviera que pelear en el espacio no serviría para esto. Ok. No sé cuántas llevamos. Seis casas más. Faltan. Y están a punto de caer. Maldito ser. Esta es la nave que usa Darth Vader supongo, ¿no? Esta que estoy usando. Tiene un buen láser. Faltan cinco. No estamos a nada. Estoy a punto de chocar ahí. Si hubiéramos que agarrar esta nave al principio más fácil habría sido... No, me está picando algo en el ojo. Maldito sea. ¿Qué hay otra? No sé si están sintiendo un poco de tristeza por mí. O se sienten que no pueden contra mí o qué. Porque están un poco lentos estas cosas. Yo también estoy lentos. Me estoy trabando aquí. Estoy disparando así apenas porque se sobrecalienta esta cosa. Y de repente como que no deja disparar. Estamos saliendo de la órbita. El juego. Aquí va la cabeza como si estuviera adentro. Idiota. Vamos, vamos. ¿Cuánto nos faltan? Cuatro. Hombre. Uff. Shit. Esta misión siempre se tarda tanto. No me gusta esto de pelear en las nubes. Lo bueno es que solo nos faltan cuatro. Y seguro que ahorita los conseguimos. Está una menos. Creo que esa... Sí, también. Cómo no. Quedan dos. Oh, no. Se me escapan. Se me escapan. Vamos. Sí, sí, sí. Muere, muere. Murió. No, no murió. Vamos. Estoy muriendo otra vez. Solo nos falta una, creo. Una. Una. Sí, sí. No estamos a nada. ¿Murió? Sí. Sí, el objetivo incumplido. ¿Qué sigue? Si una nave es vulnerable, entra en picado y destruye sus escudos protectores. Tendremos que entrar a la nave otra vez. ¿Saben qué es la diferencia de este? Que este tiene muchos asteroides, iba a decir. Y acabo de chocar al mío. No le puedo creer. No le puedo creer. No le puedo creer. Vamos a entrar a su nave, malditos droides. Ahora sí que... Oh, olvidaba que teníamos que destruir los escudos. Para poder pasar. Todavía le queda un poco más al escudo. Vamos a disparar otra vez. Creo que era así. O algo parecido, ¿no? Tienen que sacar así. No lo sé. No lo sé. Pero que podemos destruir esos malditos escudos. ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? No puedo creer. Acabo de chocar con una asteroide así, directo. Como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Vemos. Volvemos a la misión. A ver. A ver si entiendo. Tendré que entrar aquí. Y me acaban de chocar otra vez, como siempre. Y no era así, no era así, no era así. Se activan los escudos de la nave enemiga. O sea, no tengo que chocar con nada. Solamente tengo que destruirlos. Misión. Estas misiones. Estas misiones intergalácticas. Ahí están los escudos. Otra vuelta. Vamos a otra vuelta. Estamos cerca. Sí. Aquí les activaron. Alguien más le disparó. O sea, acá va a ser el parote. Aterriza en su agor y roba el bombardeo designado. Y vuelve a nuestro hogar. O sea que hay que aterrizar aquí. Y algo me está disparando. Ahí está. Bajamos. Y ahora vamos a su área. La última vez también peleamos contra droides. Si no, no lo recuerdo. No fue bien. No fue tan mal. Quiero que sea. Pero pues, la vida es la vida. Hay que arriesgar las misiones. Y no entiendo qué está pasando aquí. Ah, ese es el bombardero que tengo que destruir. Ah, pero si tengo... Es cierto, tengo estos cañones. Ok, hay que cubrirnos porque llegar a estas naves es un poco complicado. ¿Y dónde hay vida? Aquí está. Genial. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de fallar. Ok, ahí. Muy bien. Otra vez. Antes de que estos droides me ataquen. Falta uno más. Sí, 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 claro. Tenemos mi munición. Y acaba de chocar el maldito cañón con ese droide que no nos dejó. Está, estamos a nada. Dispara. Genial. Y otro bombardero. ¿Por qué otro? A ver qué está pasando aquí. Este maldito droide que se acaba de acercar. O no, estamos en un grave problema porque según yo había matado esto y no se ha muerto. O sea, ¿qué está pasando? Amigo, ¿qué estoy haciendo? Si tengo que tomar el maldito avión este. Nave, avión, lo mismo, los dos vuelan. Bueno, no es lo mismo, pero vuelan. Qué tonto soy. Tengo que robar un bombardero. No sé por qué no lo estaba haciendo. Esta es como la nave de Gribus. Así que vamos aquí. Así que vamos aquí. Genial. Objetivo cumplido, sí. A ver, ¿ahora qué sigue? Sí, Lord Vader nos dará las gracias. Genial, victoria. Solamente era hacer esto. Yo pensé que iba a ser más increíble. Pensé que íbamos a tener una batalla épica de Obi-Wan y Anakin. Pero parece que no. Si están las destrucciones, las explosiones que acabamos de tener. Un desastre, la verdad. Posiciones, posiciones, posiciones. Lo bueno que lo hemos logrado. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, este episodio 7, capítulo 7 de Battlefront 2, versión 1.0. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Pues que yo creí que íbamos a jugar esta misión con Anakin y Obi-Wan y no ha sido así. Vaya que lo estoy repitiendo demasiado, pero esperaba algo mejor. Fue una misión de naves. Siempre haciéndolo estúpido y perdiendo, como siempre, porque no soy bueno para las naves. Así que, ni modo. Vamos hasta la próxima en otro gameplay. Adiós.